La historia de la librería Crisis comienza hace 30 años atrás con el regreso de mi padre con nosotras, sus hijas, su familia, desde el exilio a Chile. Él apostó cuando volvíamos del exilio de quedarse en Valparaíso y abrir la librería Crisis frente al Congreso porque él tenía toda la idea así como de ser como... Siempre la librería fue un concepto de pensamiento crítico. Él tuvo en su vida cuatro librerías, son más de 60 años de librero que él tuvo y desde siempre me involucró en el mundo de los libros, en el mundo de la literatura y en sus librerías. Él falleció el año pasado, un junio del año pasado y desde ese momento, bueno, entre el duelo y eso ya tenía claro que yo quería seguir con este proyecto, quería mantenerlo, entre las muchas cosas que tuvimos que enfrentar fue que nos pidieron el local que ocupábamos. Y bueno, en la que era el edificio de la Ex Piedra Feliz donde estamos ahora, un edificio patrimonial, conseguimos un espacio a un precio justo, módico y eso fue también la decisión de llegar acá. Mi papá era de la época, era un viejito, por lo tanto, era de la época de que efectivamente la librería era un espacio súper masculino. La librería era de los hombres, iban los escritores, era un espacio de hombres. Las mujeres eran como las excepcionales que circulaban en esos espacios y la mayoría de la librería estaban acá, eran de hombres efectivamente. Entonces, el momento que yo empecé ya a hacerme cargo y a entrar a este espacio, se ha convertido en un espacio máximo de mujeres. La mudanza misma, que fue hecha colaborativamente y por varios meses que íbamos sacando cosas de a poquito, fue básicamente hecha a pulso de puras mujeres porque yo tengo amigas, muchas hermosas amigas. Descubrimos que mi papá era un archivero así natural, impresionante. Descubrimos desde su archivo personal que no podemos entender cómo lo logró guardar tanto tiempo a pesar de estar clandestino, el exilio, andar arrancando como pudo. Hay una idea clara de lo que él guardaba, no era tan desordenado porque encontramos que cualquier cosa que fuera de Valparaíso, publicada en Valparaíso, de escritores que nacieron acá, algunos que ya no se conocen, él lo guardaba. Cualquier cosa que tuviera que ver con el pueblo mapuche, él lo guardaba. Ya fuera una novela, escrita, un recorte de diario, prensa, todo lo guardaba. Por ejemplo, encontramos una revista de 1700, en perfecto estado. Una cosa alucinante que estaban ahí. Lo más antiguo que tenemos en el libro es de 1700, sí.